Música Hacer de la oración una práctica diaria puede tener un impacto poderoso en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y familia. No solo nos permite acercarnos más a Dios, sino que también nos da la oportunidad de llevar nuestras preocupaciones y tristezas a los pies de Jesús. Ora con nosotros diariamente la oración de liberación de la mañana por los hijos y la oración de protección de la noche por los hijos. En nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora, te apoyamos en oración y estamos contigo. Déjanos tus intenciones en los comentarios, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos una manito arriba en agradecimiento. Dios te bendiga. Oración de liberación de la mañana por los hijos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, a, en este momento, menciona el nombre de todos tus hijos. Sello, subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo, con el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria, obscenidad. Los sello y los protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de sufrir algún secuestro o de la enfermedad de la influenza, COVID o cualquier virus que haya en el ambiente, de sufrir algún robo, abuso de autoridad por parte de cualquier maestro o abuso de cualquier compañero de trabajo o estudio, de riñas dentro y fuera de la escuela o de su trabajo. Los sello y los protejo, con la sangre de Jesucristo, el Señor, de todo pandillerismo, de algún mal golpe, de caerle mal a alguien, de venganza, de apatía, de indiferencia ante cualquier dolor ajeno, de indiferencia a la Eucaristía, de desprecio a la virginidad, desprecio al respeto a los adultos y a los propios padres. Los sello y los protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de cualquier maldición, de parte de cualquier maestro, compañero o jefe de trabajo u otras personas, de abuso de autoridad, física y verbal, psicológica y mental, de cualquier persona que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema que no les corresponda. En el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo, el Señor, ato, todo principado, poder y fuerza espiritual del mal, en las regiones de maldad que están influenciando a, menciona en estos momentos, el nombre de todos tus hijos. Esa influencia contra ellos queda cancelada por el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, ato y rompo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de hechicería, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación mental, comportamiento compulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo, ato esos poderes y los poderes de la música rot, metálica y de chatear por el internet y los espíritus que contiene el internet. Declaro que están anulados por completo en la vida de mis hijos. La ceguera que el enemigo ha puesto en mis hijos debe irse en el nombre de Jesucristo el Señor. Mis hijos van a ver la luz del Evangelio de Jesús para que sean enseñados por él y se multiplicará su paz. Padre celestial, creador de todas las cosas, te doy las gracias por el regalo que nos has dado en nuestros hijos. Te pido que mandes ángeles que los guarden y los protejan en todos sus caminos. Te pido que proveas para ellos amigos cristianos que puedan ayudarlos con buenos consejos y buenas influencias. Amado Señor, qué maravilloso privilegio y responsabilidad es ser padre, madre. Ayúdanos a discernir cuando mis hijos necesitan de nuestras oraciones y ayuda. Danos sabiduría para ser los padres que debemos ser y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Padre Santo, permite que nuestros hijos cumplan el plan que tú has diseñado para sus vidas. Que el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y sobre todo, Espíritu de temor de Dios, repose sobre ellos. Sello a mis hijos y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos. Derrama tu preciosa sangre sobre su cerebro para que tengan buena retención en sus clases y trabajo. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas. Y Señor Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos. Y tengo fe que tú les darás un futuro de esperanza y de fe. Amén. Amado Señor Jesús, Dios todopoderoso y eterno, en esta mañana de bendición que tú me das, en este día reconozco delante de ti que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Reconozco que mi hijo está en pecado y con oscuridad espiritual. Te pido perdón en oración, humillado como padre y madre delante de tu presencia. Así como Job, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice, los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno y siempre invitaban a sus tres hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando en sus hijos que podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Es por eso que en esta mañana me despierto suplicante por el perdón del pecado de mis hijos. Misericordia, clamo a tu corazón, bendito Rey, compadécete de mis hijos en este día. Lávalos, purifícalos de todo pecado y todo aquello que los lleve a pecar. Sálvalos, bendito Señor, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Glorioso Príncipe de la Corte Celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el conflicto que tenemos que sostener contra los principados y potestades, contra los gobernantes del mundo de esta oscuridad, contra los espíritus de maldad en los lugares altos. Ven al rescate de los hombres que Dios ha creado a su imagen y semejanza y a quienes ha redimido a un alto precio de la tiranía del demonio. San Miguel Arcángel, eres tú a quien la Santa Iglesia venera como su guardián y protector, a quien el Señor ha encargado llevar al cielo a las almas redimidas. Ora, por lo tanto, al Dios de la Paz para someter al demonio bajo nuestros pies, para que ya no retenga a los hombres cautivos ni lesione a la Iglesia. Glorioso Príncipe Celestial, presenta nuestras oraciones al Altísimo para que sin demora pueda derramar su misericordia sobre nosotros. Agarra al dragón, a la serpiente antigua que es el demonio y Satanás. Átalo y échalo al abismo sin fondo para que ya no seduzca a las naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amado Señor, te pido con mucha humildad todas estas cosas para que puedas dármelas si es tu voluntad y que me llenes de dicha y felicidad al ver a mis hijos libres de toda atadura espiritual y mental. Eres el centro de mi vida, Dios misericordioso, y espero de corazón que mis hijos puedan alcanzar la felicidad que yo alcancé a tu lado. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador y por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.